Buenos días, venimos a traer hielo aquí a Smart & Final. Teníamos un copón de 10 dólares, así que no salió gratis. Y compramos también tapitas. Estas son para mi baby. Y estas son mis favoritas. Vamos a poner el hielo en la pilera. Y así va el carro, vamos bien apretados. El que va más cómodo es caramelo. Yo también, baby, ahorita. Estaba pronto a mi baby que hiciera neblina o que hiciera smog. Y es smog. Los cielos están muy sucios, no están despejados. Este es el tipo de aire que respiramos en la ciudad. Con eso nosotros nos vamos a ir lejos para respirar aire puro o limpio. Cada uno de mis lugares favoritos, donde hacen unas ensaladas bien deliciosas. California Chicken Cafe, pero esta ensalada se llama California Salad. Let me show you guys. Just deliciousness. Tiene aguacate, pollito, queso, feta, tomatitos, brócoli y zanahorias. Y el aderezo que es una vinagreta. Y luego como croutons es pita tostadito. Ya vamos a nuestra tercera parada en Thousand Oaks porque nos hace falta un tanque de gas para el asador. Oh, tipo. Pero que no te miran. Que todos quieren hacer camasada. Ya no hay tanque de gas. Cuarta parada. Esperando que mi baby venga con el tanque de gas. Que ojalá que en esta tienda se haiga. Y yo lo voy a tener que llevar aquí. ¿Qué? ¡Cómodo! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿No me voy a ir? It's going to be more uncomfortable for you. Yeah. Sorry, baby. ¡Sorry! Hey, quinta parada, empezamos a agarrar agua. Y yo iba a ir al baño pero alguien estuvo llorando en el baño de Bob. Like crazy crying? Crazy. Crazy crying. They were crazy. It was like... You never know? She kind of scared me. It sounded like an older lady. Estaba llorando a la señora y dije, oh, no, no, voy a entrar. ¿Por qué? What if it was a prank? No, it was not a prank. She was crying and saying something, pero no entendía que decía. ¿Te decía a ti? Like, everyone could go in or... Es que no estoy segura si era de una, de un solo baño o de varios. Me dijo un señor, oh, hay una señora adentro. Y dije, ok, pues voy a esperar hasta que ella salga para que me abra. Para que no tenga que buscar a alguien en la tienda que ponga el código. Y estaba ahí parada como por dos minutos. Y la señora estaba llorando, llorando. Y dije, oh, no, yo creo que no va a salir pronto. Y dije, a lo mejor necesita su espacio. Entonces dije, ah, ya mejor me voy. Sexta y última parada, Starbucks, porque agarre a grande shaken expresso with coconut milk. Aquí son three shots of expresso, I think. ¿Por qué te dices three shots? Para enterar cien, baby, por eso. ¿Qué? Porque cuando no hay tequila, tiene que haber café. ¿No sabes qué? Séptima parada. Creo que fue séptima. Ya ni sé cuántas veces paramos. Pero ya paramos. Un chingo. Este, mi baby, le toca escoger dónde comer para él. Entonces, él escogió Jack in the Box. Y puede agarrar su comida y fue al baño. Agarramos, bueno, agarró mi baby unos caquitos para él. Si no los han probado, los tienen que probar. Te sacan de apuros. Están ricos. ¡Uy! ¡Ya llegamos! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 This sign has been avoided so many times and instead of seeing danger it says anger. Anger, stay back! It's time to go back to the campsite which is only three more sites down this way. Ya estamos caminando para atrás. Después de mirar el tardecer. ¡Mira mi silla! ¡Está bien chingona! ¡Esta se abrió! ¿Alguien se quiere meter aquí? ¡Calmate! ¿No la quieres cerrar, la hook? ¡Oh, no la hook! ¡Sí! ¡Ay, baby! ¡Está bien fascinada con su silla! Ya estamos bien cerca del cliff. Atrás de este building. Y el del restroom. Estamos. Este güey mira. Nada más quiere estar buscando más animales. Tengo que agarrar así. Para que no se vaya. Ok, hay algo ahí. Se escucha. Y el quiere a huevo agarrarlo. ¡Cármelo no! ¡No! 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 ¡No!